A una semana del arranque del operativo conjunto en la Tierra Caliente de Michoacán, es notorio el aumento de actividades en todos los frentes. En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, los limoneros pudieron volver a cosechar porque ya no hay bloqueo que les impida salir a vender sus productos. El regreso al trabajo de estos cosechadores reactiva la escasa economía de La Ruana. Se abrieron los empaques, ya salió la gente a cortar limón, a ganar su dinerito para traerle de comer a sus familias y aquí lo estamos apoyando con estas despensas que nos abandaron del Estado. En La Ruana, brigadistas entregaron despensas a la población que fue la más afectada por la escasez de productos básicos. En Buenavista, Tomatrán, los alumnos de nivel medio superior acuden a clases de manera normal, como lo hicieron incluso durante el tiempo de conflicto. Nosotros no vamos a suspender ningún día ya que tenemos órdenes del director general de Morelia que no debemos suspender, aparte tenemos un alumnado de 400 alumnos más o menos y estamos viniendo a clases normales. En los tres municipios, Cualcomán, Tepalcatepec y Buenavista, Tomatrán, aún permanecían sin clases 6.042 alumnos y la reincorporación a las aulas es todavía lenta pese a la presencia de fuerzas federales. Ya le brindó la seguridad a la sociedad y ya una vez más se están regresando a sus actividades normales. Algunas escuelas únicamente se están sumando, están todavía en paro, pero por acuerdo más que nada de los padres de familia y maestros como una medida preventiva en favor de sus hijos. En Buenavista, Tomatrán, policías comunitarios acordaron seguir activos, pero sin armas y con el rostro descubierto. El hecho de que ustedes vuelvan aquí pero ya estén sin el rostro cubierto es un avance, ¿no? Claro que es un avance porque sabemos que esto va y va caminando bien gracias a la presencia de las fuerzas federales y del ejército mexicano. Los caminos de estos municipios se ven ahora ocupados por convoys de las fuerzas de operación federal y estatal, por camiones con cajas de limón y otros productos con trabajadores del campo trasladándose a sus labores. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.